Así es que esta mañana precisamente nos acompaña el vocal de capacitación de la misma Junta Distrital 04, Gregorio Brito Mendoza, para hablarnos precisamente del reclutamiento de quienes fungirán como capacitadores y supervisores en esta consulta de revocación de mandato. Gregorio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Apurado, ¿verdad? Apurados, apurados en estas actividades que acabas de mencionar. Ejercicio inédito en el país. Así es, por primera ocasión se pretende llevar a cabo este ejercicio democrático. Y bueno, justamente como parte de las actividades que realiza el INE, bueno, ya mencionaste la actividad del día de ayer. Y otra de las actividades es llevar a cabo el procedimiento de reclutar personal, concretamente las figuras de supervisores y capacitadores. Quienes llevarán a cabo la visita, notificación y capacitación de los funcionarios de mesa directiva de casilla. En primera instancia, pues, se va a recurrir al personal que participó en el proceso electoral pasado. Ok. Y, pues, dependiendo, pues, de la disponibilidad que tengan para poder participar. Y en una segunda instancia se está promoviendo una convocatoria para reclutar personal, para cubrir vacantes o para generar una reserva para las actividades de integración de mesas directivas de casilla. Y, bueno, precisamente, pues, es la invitación para que participen en esta convocatoria. Está aún vigente, justamente termina el día de hoy, 11 de enero. Hoy a las 00 horas, ¿no? A las 00 horas. Este, el registro es en línea, para todos aquellos que quieran participar, todavía tenemos tiempo el día de hoy. Este, es el registro en línea, es la página. ¿En qué página? La página es HTTPS, dos puntos, las dos diagonales. Revoca 2022, guión medio, recluta seycae.ine.mx. No, no sé si se logre ver, ¿sí? A ver, vamos a pedir la producción que encuadre acá la dirección electrónica. Bueno, muchas veces cuando le pones en el buscador revocación de mandato, ahí te lleva, ¿no? O vete a la página del INE, que se vayan a la página del INE, y que vayan ahí rastreando, siguiendo hasta llegar a la parte donde está la convocatoria. ¿Serán los mismos que en el proceso pasado? Creo que eran 120 y tantos, ¿no? Sí, bueno, había una proyección de menos personal. Menos personal. Menos personal, así es. Entonces, se van a necesitar capacitadores y supervisores, quienes ya tengan experiencia en estas áreas, pueden acudir, ¿verdad? Sí, así es. Registrarse en línea porque, pues ya el día de hoy cierra la convocatoria para que, pues de inmediato se pongan a trabajar. El tiempo es más breve que en el de una elección, ¿no? Sí, así es. Pues hay que registrarse en línea. Desde luego requisito, pues es mayor de 18 años, nivel académico mínimo, secundaria. No ser afiliado a partido político, no haber sido representante de partido político. Y bueno, crean su perfil en línea, suben la documentación requerida por el sistema y bueno, pues este, nosotros validamos la información y ya les asignamos, en caso de que cumpla con requisitos, les asignamos este, la sede de examen. Y bueno, sujetarse a un proceso de reclutamiento, examen, entrevistas y bueno, pues este... Hay que recordar que esta es una actividad remunerada, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es la misma cantidad que en el proceso pasado porque hemos escuchado muchas medidas de austeridad. Bueno, pues tenemos en el caso de supervisores, supervisoras, un sueldo de doblego bruto, menos impuestos, de 10.572, más gastos de campo, con aproximadamente 4.000 pesos de capacitador, 8.500, más 2.900 de gastos de campo, menos los impuestos. Más o menos esos son los salarios que van a ejercerse. Es decir, en este periodo que sería, desde que son contratados en este mes, ¿será? Serán contratados del 5 de febrero al 15 de abril. Correcto, en ese periodo. Exacto, exacto, muy bien. Estamos hablando de febrero, marzo, dos meses y medio, más o menos, así es. Muy bien, pues entonces el proceso va, se está ya organizando, ahí está la convocatoria, hoy cierra para los interesados, los que aspiren a ser parte de este proceso, ya sea como capacitador de sus supervisores, busque la liga en línea para registrarse y bueno, tener la oportunidad de hacer examen primero, ¿verdad? Después la entrevista y todo el proceso que se realiza para elegir a quienes se considera serían los mejores, tanto supervisores como capacitadores. Es un proceso que se hace pues con ya, con el tiempo encima y también con medidas de austeridad muy fuertes, ¿verdad? Sí, así es, no sabemos en este momento cuántas figuras nos vayan a autorizar, está en función de la cantidad que nos autorizan para contratar a este personal. Perfecto. Y bueno, decirles que pues cualquier duda pueden acudir ahí al INE, la Junta Distrital, que está aquí en la dirección de Carraltera, Puyica, Jujutla, kilómetro 13.5, Colón de los Pilares, concretamente ahí donde está el arco de... todavía no se puede difundir hasta que ya esté firme y eso será a principios del próximo mes. Así es. Gracias, Gregorio. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues que tengas un buen día. Más nuevamente invitarlos a que participen en línea, registren en línea o incluso pueden acudir directamente a las oficinas, ahí los apoyamos. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, nada más. Perfecto, pues muchas gracias, buen día.